Bueno, acá la mano también lo puede. Sí, me voy para la mano en ti. A ver, bueno, ahora por vieja te maté. ¡Yo habla! ¡Que se cobrino! ¡Que se cobrino! ¡Lo llenos! ¡Hola! 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 ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡ Hola! ¡Hola! ¡ Hola! ¡Hola! 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 A las peligrosas rubias de bote Que en el relitario de sus escotes Perfumaron mi juventud Al milagro de los besos robados Que en el diccionario de mis pecados Plantaron su pétalo azul A la impúdica niñera madura Que en el mapa mullí de su cintura Al niño que fue despabilón A la flor de lis de las peluqueras Que me trajo el tren de la primavera Y el tren del invierno me arrebató A las flores de un día Que no duraban, que no dolía Que te besaban, que se perdían Nada más que noche En el asiento detrás de un coche Me preguntaban si las querías A de este paso Como pañuelos curan fracasos A la misteriosa viuda de luto Que sudó conmigo un minuto Tres pisos en ascenso A la intrépida cholula argentina Que en mi corazón con tinta china La tuvo peor para el sol A las casquibadas novias de nadie Que colecte una banjana al aire Un lunes de la niña de San Joao A la reina de los bares del puerto Que una noche después de un concierto Me abrió su alma Haciendo besos con sal A las flores de un día Que no duraban, que no dolían Que te besaban, que se perdían Nada más que noche En el asiento detrás de un coche Me preguntaban si las querías A de este paso Como pañuelos curan fracasos A Justina, a Marilín, a Jilena A la Matanjar y a la Matalena A Fátima y a Salomé A los ojos verdes como aceitunas Que robaban la luz de la luna de miel De un cuarto de té, dulce de té Las flores de un día Que no duraban, que no dolían Que te besaban, que se perdían Nada más de noche En el asiento de atrás de un coche Me preguntaban si las querías A de este paso Como pañuelos curan fracasos A la Matanjar